Gracias. Muy buenas tardes a todos, compañeros. Bienvenidos hoy, miércoles 12 de mayo del 2021. Siendo las 12 con 45 minutos, damos por inicio la sesión número 77 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio. Le cedemos el uso de la voz a nuestro secretario. Gracias. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes a todos. Voy a dar paso al punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de coro. Miriam Guadalupe González González. Gustavo de Jesús Navarro González, presente. Elia Rosalba Peña Borrea. Presente. Muy bien. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Muy bien. Marta Gómez Villegas. Presente. Perfecto. María Concepción Franco Lucho. Presente. Bien. Irma Martín. Presente. Excelente. Presidente, le informo que nos encontramos siete de los siete integrantes, por lo tanto el coro y validez legal en lo que se determina en esta sesión. Y doy paso al punto número dos, que es propuesta en orden de día en su caso de aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de la ciudadana Mónica Ginénez Gómez, síndico municipal, para que se autorice a cogerse el decreto número dos mil trescientos ochenta y nueve, solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Sevillo, encargado de la CIEB y tercero municipal, para que se autorice acogerse el decreto número dos mil trescientos ochenta y nueve, aprobado por el H. Congreso del Estado de Jalisco, a realizar un descuento de hasta setenta y cinco por ciento sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las directas contribuciones municipales que se hubiesen generado, hasta la entrada en vigor del decreto antes mencionado y finalizado dicho descuentos el treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno. Punto número cinco, seguimiento del acuerdo de comisión número cero cuarenta y cinco CHC dos mil dieciocho dos mil veintiuno por parte del ciudadano Salvador Hernández Sevillo, encargado de la CIEB y tesorero municipal. Punto número seis, puntos varios, y punto número siete, clausura. Están de acuerdo en aprobar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Muy bien, por unanimidad. Entonces, aquí tengo en el acta que tenemos dos invitados, que es la ciudadana Mónica Jiménez Lómez, círculo municipal de este ayuntamiento, y el ciudadano Salvador Hernández Sevillo, encargado de la CIEB y tesorero municipal. Los respectivos puntos que solicitan ambos. Entonces, damos paso al punto número tres, que es la solicitud por parte de la ciudadana Mónica Jiménez Lómez, cíndico municipal, para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número quinientos noventa y cinco, dos mil quince, dos mil dieciocho, con fecha del quince de marzo del año dos mil dieciocho. De regreso el uso de la voz, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres, Mónica, cedemos el uso de la voz para que nos expliques este cambio y con gusto. Claro que sí, muchas gracias. Hola a todos. Mira, es nada más para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento en los puntos segundo y quinto. que viene siendo el segundo, que es únicamente el cambio de nombre del preescolar con el clave del centro de trabajo 14DJN2297X, que antes se llamaba Juan de Dios Pesa y ahora es Fernando Carlos Bevia Romero. Siendo necesario el acuerdo de ayuntamiento que se ha modificado para la condición de los trámites de las escrituras. Y en el punto número quinto, que se reemplace los nombres de las autoridades que se faculten, que se facultan para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Todo lo demás quedaría igual, únicamente es el cambio del nombre y de las autoridades. Perfecto, gracias, síndico. ¿Alguien tiene alguna duda o observación en este punto? Si no se tiene, entonces lo someto a votación. Quien esté de acuerdo en esta modificación, favor de levantar su mano. Ya, ya lo arreglé. Gracias. Muy bien. Entonces, en este pasaríamos al punto número cuatro. Adelante, secretario. Muchas gracias, presidente. Punto número cuatro es una solicitud por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo, encargado de la hacienda y del sector municipal, para que se autorice acoger el decreto número 28.389 aprobado por el H-Congreso del Estado de Jalisco a realizar un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales que se hubiesen generado, hasta la entrada en vigor del decreto antes mencionado y finalizando dicho descuento el 31 de diciembre de 2021. Gracias. Aquí tenemos a nuestro tesorero. ¿Quiere hacer alguna explicación? Adelante. Sí. Bueno, ¿hay alguna duda? Sí. Esto es algo que se autoriza cada año. Si alguien tuviera alguna duda, aquí está el tesorero y si no, lo sometemos a votación, ¿les parece? Entonces, quien esté, dime, Conchita. Gracias, Miriam. A ver, esto se autoriza cada año, pero ¿qué no habíamos autorizado que finalizaran más adelante? O sea, no es lo... ¿Hasta cuándo autorizamos que se hicieran los descuentos? ¿Hasta qué mes? ¿Normalmente los demás años? ¿En qué mes autorizamos? El decreto siempre está igual, me dice Chuyita, que siempre es hasta el 31 de diciembre. Pero ¿en qué mes habíamos aprobado anteriormente? ¿Cuándo nos llega del Congreso, ah? Es que esto es una petición del Congreso. Sí, nada más, o sea, mi observación es que si dice hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿por qué ahorita? O sea, ¿por qué en este mes? Porque el Congreso no lo hizo llegar apenas. Es que el Congreso te manda, mira, ahí está la hoja, ¿verdad? Acá está. El Congreso te hace llegar la documentación ya que ellos la aprueban. Y aquí este decreto es para todos los municipios y nos lo hacen llegar, el transitorio único, el presente decreto, entra en vigor al día siguiente de su publicación y hasta el 31 de diciembre. Y tiene la fecha de el día 23 del mes de abril del 2021. Sí, ese día no llegó, el 23 de abril. Ese día se publicó, exactamente. Y ya es a partir de ahí, ya es cuando entra. ¿Pudiéramos haberlo metido en la sesión anterior? Bueno, no se pudo por temas de logístico porque apenas a nosotros, como gobierno, nos llega. O sea, el día 23, el Congreso del Estado, ahí lo tienen ustedes, el Congreso del Estado lo publica y ya nos llega a nosotros y en el lapso de papeleo y etc. Por eso se está subiendo hasta ahorita. De nada, Conchita. Luis Arturo, ¿tienes algún comentario? Sí, para entender la pregunta que hacía Conchita. Lo que pasa que si yo tengo en mora y se me ocurrieron un recargo, si tengo un recargo, tengo hasta el 31 de diciembre para pagar los recargos que se generaron hasta la publicación del decreto. Si tengo todo el ejercicio fiscal, pues, a partir del 1 de enero ya no aplica hasta que efectivamente lo que dice la Presidente salga el decreto del 2022. Pero ahorita va a estar vigente si lo autorizamos para que el tesorero tenga la facultad de aplicar ese descuento sobre los recargos. No es el descuento catastral que autorizamos en ayuntamiento, que esa es otra cosa. Ese es un descuento por pronto pago y este es un descuento por los recargos que se generen hasta que entró el decreto. Y las personas dicen, no tengo dinero ahorita. Ah, pero lo que debes a tal fecha, al 31 de diciembre, estaría vigente este descuento del 75% hasta esa fecha, para que las personas lo podamos pagar si tenemos algún recargo. O sea, ¿todavía hay oportunidad de pagarlo? Aunque ya nos hayamos pasado el mes. No, no, pero no se ha pasado. Es diciembre del 21. Del 2021. Ok, sí. Sí. Es que ahorita, por ejemplo, si alguien dice, oye, yo tengo moras, tengo en algunas multas. La multa se paga como tal, pero ya me generó recargos. El recargo, esta ley está vigente o este decreto está vigente hasta el 31 de diciembre del 2021. Y una persona dice, no puedo, puedo en agosto. En agosto se te hace su estudio y de lo que debas de tu recargo se te hace un descuento de 75 para que pagues. La multa se paga como tal, pero el descuento es aparte. Y está vigente hasta el 31 de diciembre porque es el ejercicio fiscal que estamos ahorita. ¿Por qué no el primero de enero? Porque ya hay que esperar lo que la Cámara de Diputados haga para el 2022. Aquí le cedemos el uso de la bolsa del tesorero. Quiero explicar que el decreto es marca recargos hasta el 75. Yo no puedo hacer recargos de descuento hasta el 100. Yo tengo la facultad de hacerlos de un 1 al 75. Y es el criterio del tesorero hacer esos descuentos. ¿Sí quedó claro eso? Ay, perdón, Chava. Tenía mi micrófono apagado. Sí, Chava, gracias. No te habíamos visto. Hola, hola. Ok. Sale, gracias. Gracias. Ok, entonces, si ya quedó aclarado el punto, nos sometemos a votación. Quien esté a favor de aprobar el punto expuesto, a favor de levantar su mano. Gracias. Adelante, secretario. Perdón, Conchita, por favor. Sí, no vi, perdón, ¿eh? Como lo tengo en el celular no va a aparecer. Gracias. Sí, pasamos al punto número 5, que es seguimiento al acuerdo de comisión número 045 CHP 2018-2021 por parte del ciudadano Salvador Hernández Sevillo y Cagado de la Cinta y Cresorero Municipal. Adelante. Gracias. Buenos días nuevamente. Este, yo creo que todos tienen en sus manos un reporte de los saldos de empleados municipales que se tienen actualmente en Tesorería. Este, eso lo había solicitado creo que el regidor Rigoberto González. Son Tesorería de los empleados municipales, ya de muchos años atrás. No sé si tengan alguna pregunta sobre esto. No, Miriam, la verdad es que yo no lo alcancé a analizar porque andaba en otro lado de cuando nos lo mandaron, pero creo que esto se había solicitado ya, sí, hace un buen tiempo. y vemos que nada más hay dos abonos en una, en la primera hoja y en la otra si ya hay avance. Entonces, yo creo que que sí se ha ido avanzando con esas deudas, ¿no? Pero también hay deudas muy viejas del 93, 95. La verdad, casi, casi me gustaría ponerlos a su disposición para dar de baja estos saldos que son prácticamente incobrables. Muchos son policías. La mayoría de la gente son policías que sabrán de dónde anden. No sé qué podríamos hacer con estos saldos. Cástos son incobrables. Creo que aquí no vienen unos que habían señalado la otra vez de bastante dinero. Sí, se señaló uno que es el de Chava Peña y aquí está abajo. Es el tercero de abajo para arriba. Se deben 50 mil pesos que fue uno de los señalados Sí, ¿verdad? Sí, ya lo vi. 50 mil pesos debe todavía. Este, ¿y quién otro? Eran dos de los más. La persona que debía y que estaba pagando era que en paz descanse el licenciado Rubén Cuevas que creo que alcanzó la equidad. Yo creo que sí porque no está. Ya no está. No, ya no está. Sí, ya no está. O a lo mejor se cobró con su finiquito, no sé. No, creo que lo alcanzó a liquidar. Y realmente el más honoroso es el de 50 mil pesos, todos los demás son de 15 mil para abajo. Pero ya son saldos muy atrasados de administraciones muy pasadas. y cuánto tiempo se le dio a la para, o sea, la otra vez habíamos quedado que se le iba a dar un tiempo y ya pasó bastante tiempo para el pago, ¿no? Porque, pues, es dinero del ayuntamiento y a lo mejor a alguien 50 mil pesos se le hace nada, pues, nada más deben 50 o 15. No, pero es muchísimo. Pero hay quien con 15 mil pesos haría maravillas en su familia Es muchísimo y más porque ya no es funcionario público. Exacto, o sea, a eso es a lo que me refiero, que si no se le dio un ultimátum de hasta tal fecha, porque no es justo que no se estén pagando recargos ni nada, o sea, está muy fácil de ver y decir, como nadie me cobra recargos, pues, sigo debiendo, más a gusto. Sí se le ha estado cobrando, pues, nos debía 300, ya nos abonó 250 mil, yo creo que sí se ha hecho gestión de cobro. Sí, mi pregunta en relación a ello es, ¿qué sistema o qué método están utilizando para hacerles llegar el cobro? ¿O ya se quedó así? No, sí estamos, realmente estoy hablando por teléfono con él, eso es lo que vamos a hacer, simplemente hablar por teléfono, ese es el sistema. Muy bien. Él sí reconoce la deuda, esperemos que antes de que salga la administración a ver si liquida esta deuda. No fue préstamo de nosotros, ni mucho menos, eso ya viene atrasado también. Pero a lo que me refería, Chava, ¿no hubo un ultimátum? O sea, ¿hasta tal fecha me tienes que haber liquidado todo? Pues, no es tan fácil. O sea, ¿no hubo un contrato? ¿Una pistola o lo meto al bote o cómo? No sé. Yo quiero pensar y suponer que un funcionario público no debe de haber dinero el día que se retira, ¿no? Así debe ser. Como esta persona era de, mira, cuando alguien se va de su trabajo se le retiene de su finiquito. Pero como esta persona era de confianza de elección popular, pues te vas así nomás, ¿no? Ni te da el nada ni nada. Entonces, creo que ahí sí fui yo, no quiero culpar a nadie, pero creo que sí la gestión entrante, pues que fuimos nosotros los involucrados, no hicieron su labor el día que entraron. sin decir nombres porque pues todos, ahorita todos son diferentes, ya nadie está en la posición en la que cuando entramos. Entonces, creo que el trabajo que ha estado haciendo Chava como tesorero ha sido bueno porque se han recaudado casi 200 mil pesos. Si ustedes recuerdan, la vez que preguntamos, sí, sí, pero la vez que preguntamos por este tema, él había abonado solo 50 mil pesos. Entonces, se han recuperado 200 mil en ese trayecto. Creo que el trabajo que ha hecho Chava es bueno. La pregunta que hace Conchita es completamente cierta. Bueno, ¿cuándo hay? ¿Qué límite hay? ¿Quién le dice qué? ¿No? Entonces, creo que ahí sí hay que definir si le corresponde a Chava, pues que Chava lo haga y le diga, ¿sabes qué? Tienes que pagar antes del último de septiembre de esta administración. ¿O qué? Él quedó probablemente en eso. Ok. Bueno, mira. Yo sí creo que si no liquidez. Esperemos que sí. Adelante, Gracias, Chava. Sí. Una pregunta. ¿No se hacen documentos al hacer ese tipo de préstamos? Porque en pensiones del Estado, por ejemplo, se presta, pero hay una persona que firma como aval, se enumeran el número de pagos, los compromisos e incluso un interés, si paga uno un interés. Entonces, no sé de qué manera se esté haciendo ese tipo de préstamos aquí en el municipio. doctora, para contestar eso, quiero decirle que en esta administración no se hizo ni un solo préstamo. Todo esto viene de administraciones pasadas. sí se tienen pagaré de algunas personas, de otras no tenemos nada. Eso sí es importante recalcarlo. En esta administración no se ha dado un préstamo. Sí, entonces, estamos recuperando. Así es, estamos recuperando solamente. Adelante, Luis Arturo. Sí, gracias. Primero, pues reconocer la labor que el tesorero ha hecho y no solamente en este ámbito, sino en el ámbito también de recabar en cuestión de cobranza de otros aspectos, concretamente en obra pública, pero también reconsiderar lo que nos mencionaba ahorita el tesorero. Si de aquí ya puede salir un punto de acuerdo para que desde sindicatura se establezca un mecanismo que fiscal y jurídicamente las cuentas incobrables ya puedan pasar como tal, esas cuentas de 1992, 93, que se vaya haciendo para también nosotros al cierre de la administración podamos entregar un informe y que digamos, mira, estas cuentas están en proceso de decretarse incobrables, sabemos que fiscal y jurídicamente hay, estas otras ya se finificaron y las que no que hay para poder hacer una entrega y nosotros no dejar con una ambigüedad. Yo la sugerencia es que si ahorita se puede turnar a sindicatura jurídicamente y que se empieza a hacer el proceso. Estas cuentas de 1993 sabemos que tanto fiscal como jurídica sin un expediente ya se van a decretar incobrables. En el ámbito privado hasta hay un porcentaje para cuestión de deducibilidad de impuestos. Pero yo sugiero porque si no está lista nada más la vamos a pasar. Obviamente estoy hablando de las cuentas con ese tiempo de que se generaron. Las más recientes de las que están tocando pues el tesorero ya está haciendo la lucha porque se cobran como tal. Pero también para que a la par se haga el proceso. Esa sería la propuesta. Ok, pues como ven yo también creo que sí sería bueno porque al final del día este ya nada más es un huequito o una piedrita que estamos teniendo ahí en las finanzas. Y supongo Chava que hay alguna partida de saldos incobrables o cómo se llama y se pasa para allá el dinero. Se va el gasto eso desaparece una puerta. Porque siempre ha estado así. Entonces yo creo que lo... No, ya los de 1900 y tantos no. A lo mejor los últimos de 2010 2005 a lo mejor eso sí. Y también checar quiénes son funcionarios todavía porque si no son funcionarios menos, ¿verdad? Entonces creo que es una parte importante. Y si son funcionarios todavía pues entonces hay que rebajárselos de su quincena. A ver por cuántas quincenas. ¿Les parece si hacemos una comisión más adelante para hacer todo este tema? ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces de esa manera lo manejamos. Y pues este punto como tal no sería votado con esta información. Ajá. Porque es informativo. Entonces lo dejaríamos de esta manera y pues ya como ya se retomaría las comisiones de Hacienda la señora Nena yo le hago saber sobre este tema para que la próxima semana o en 15 días a más tardar podamos tener estas comisiones para retomar este tema. ¿Les parece? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces continuamos con el punto número el siguiente punto adelante secretario. Sí, presidente el punto número 6 serían puntos varios. Ok. Tenemos un punto vario que les hicieron llegar ya a cada uno de ustedes. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿O aquí? Gracias. Se les hizo llegar ya a cada uno de ustedes por correo. Este punto vario tiene que ver con el arrendamiento de un estanquillo junto con los baños. Este se encuentra en el espacio público conocido como Parque del Peregrino que está ubicado en la calle Hidalgo entrando por la Alameda el cual se ha visto que no es utilizado está abandonado y lo cual les gustaría que se les otorgaran para vender comida como lonches sándwiches y etc. Botanas, refrescos y pues lo que se vaya dando en estos tiempos. Quien lo está solicitando es la ciudadana Cristina Rodríguez Covarrubias y a mí sí me gustaría Moni tú que eres la que traes el tema de los estanquillos nada más confirmar este estanquillo sí está disponible ¿verdad? Sí, yo no lo tengo entre los que están ocupados no tengo la lista de los que están ocupados nada más habría que sí poner en el reglamento sino que no se ven las bebidas alcohólicas a lo mejor porque pues es un un parque entonces este que se den alimentos o hay a golosinas y este y bebidas nada más refrescos y aguas frescas a lo mejor y eso pero hacerle un un este como se llama un contrato un convenio específico para ellos Perfecto adelante Cochita Miriam cuando se concesionaron era por un año los otros estanquillos y teníamos varias solicitudes los de todas las unidades deportivas y parques y teníamos varias solicitudes en esa ocasión si recuerdan se quedó que se iba a dar por un año pero después se vino la pandemia se iba a dar por un año y luego a los que estaban en fila se les iba a ir ofreciendo como fuera para que fueran reactivando porque hay mucha gente que ha solicitado pero no se les daba porque estaban otros y habíamos quedado en esta situación hay más gente en fila para estanquillos y no sé si se está tomando en cuenta esas peticiones o nada más ahorita a alguien se le ocurrió pedirlo y entonces se dio pero en eso habíamos quedado se dio la propuesta no que se haya dado la propuesta pero habíamos quedado que esa esa lista de pendientes porque en esa ocasión vimos y eran muchos estanquillos mucha gente pidiendo los estanquillos entonces se iba a dar por un año y se iba a ver la cantidad ese dinero se le iba a ir metiendo a los baños de las unidades a los parques del mismo lugar o al mismo estanquillo y se le iba a ir rotando por años pero hay más gente en fila que habíamos quedado que se les iba a ir otorgando es todo gracias adelante Moni mira está ahorita quien mire conmigo y él es el que ha visto desde hace mucho tiempo lo del tema de los estanquillos me dice que este estanquillo en específico nadie lo ha pedido nunca piden lo de las unidades y eso pero este estanquillo el que está ahí en el parque no se ha pedido nunca entonces la primera persona que se acerca a solicitar Moni pero el rol iba a ser bueno el rol que habíamos quedado en esa comisión si recuerdan los que estaban en esa comisión era el siguiente esa lista de personas que están pendientes se les iba a ir diciendo está este ya se desocupó quien sigue lo quiere alguien lo quiere según la fecha de petición de todos ahora este y creo que ese nunca lo había nombrado ni que estuviera ni siquiera disponible entonces esa es esa es mi pregunta si ya se les llamó a todos y ella es la única que le interesa o no ni siquiera se tomó en cuenta esa lista de pendientes mira lo que pasa es que ese nunca se ha hecho contrato nunca se ha tenido disponible entonces ese es como que es un nuevo estanquillo entonces esta persona viene y lo solicita y por eso se está poniendo a ver si se puede realmente la lista de personas no tengo lista de personas de siguen siendo los mismos nosotros estanquillos no se han desocupado ninguno sí sí pero a ver creo que no no sé si los demás me comprenden más o menos lo que quiero decir se les iba a ir rotando según y se les iban a ir ofreciendo los estanquillos mi pregunta es a esta lista de gentes porque me dices que no hay entonces que se redice la comisión cuando se concesionaron los estanquillos porque en esa comisión habían muchas pero mucha gente y por eso habíamos quedado que no se le podía dar a todos pero de hecho me acuerdo que en la del béisbol aquella había mucha gente y había otra que no había más que una y después desistió y de ahí se le ofreció no la quiso se le ofreció al que seguía o sea esa era la logística que se iba a ir llevando con los estanquillos ¿Quién tenía la lista supuestamente de esa lista de los estanquillos? Pues a nosotros no la pasó la presidenta quién es la que ella nos presentó el proyecto la presidenta nos presentó el proyecto y en eso quedamos Porque aquí dice Miguel que bueno había una lista desde hace muchísimo al inicio de la administración Fue al inicio no se han vuelto a rotar porque después se vino la pandemia o sea no se volvió a ver el tema Ahorita la van a buscar la lista a ver si esta persona que está pidiendo el estanquillo estaba entre la lista de personas que la estaban solicitando o se veía a ver a ver si Arturo se sabe un poquito más del tema Si yo tengo nada más que me tendría que echar un clavado no me acuerdo ni cuándo fue esa comisión pero yo tengo las copias de lo que cuando lo veíamos en sala de regidores ahí nos daban una copia de todas las gentes y eso lo debo tener archivado pero no te aseguro tenerla mañana o pasado porque tengo que sacar todos mis documentos Adelante Luis Arturo Sí, gracias nomás para no perderme estamos hablando del estanquillo de los viveros ¿Cuál es? No el parque del peregrino el que está aquí en la alamera Ok, bueno y aprovecho lo de los viveros Cuando esa reunión que menciona la regidora Conchita se efectivamente mostraron los papeles y por prioridad vimos se respetaron algunos porque ya tenían cierta temporalidad y demás Mi aportación es la siguiente y lo digo desde ahorita el de los viveros nadie lo quiso y en esa reunión fue una reunión de trabajo Conchita y después ya lo subimos a la comisión estuvimos hablando Gaby Orozco es quien ya tenía y le pedimos háblale a las personas si lo quieren yo goto a favor de que los estanquillos se usen respetando a las personas que en su momento dijeron yo le entro hay personas que tienen muchos años con estanquillos y se les ofreció el caso concreto de los viveros el del peregrino yo no me acordaba exactamente cómo fue pero dijeron que no ahorita el de los viveros una vez que se abre ese parque más de alguien lo va a quedar por como quedaron los viveros desde ahorita yo pongo el día que alguien pretenda los viveros si fueron las personas que en su momento se les ofreció y dijeron que no les interesaba ni regalado pues que no sean candidatos al estanquillo que sean nuevos y este del peregrino yo sugiero que si se use para que ya se empiece a tener ingresos pero si de hecho Gaby Gaby Orozco pueden platicar con ella y ella más o menos por ingresos porque al final ella cobra lo que está entrando que les diga mira estas son las personas que más o menos están en fila la fila no es que el que seguía le corresponda sino otro grupito que cumplía con requisitos había quien lo pedía a nombre de pero no se hacía cargo de si era como un gestor y se eliminaron en esa reunión yo estoy a favor de que el estanquillo sí se use ya recuerdo cuál es el del peregrino el estanquillo se use nada más ciertamente ese creo que nunca por condiciones se había otorgado no se había solicitado si esta persona yo sugiero nada más hablen con Gaby oye Gaby de esta persona ¿qué datos tiene? no pues ella nunca se le habló nunca se le ofreció ni nada puede cumplir los requisitos y de una vez antepongo repito lo de los viveros cuando alguien vaya a solicitar el de los viveros yo sí soy de la idea de que si fue de las personas que el ayuntamiento les ofreció que lo tuvieran y dijeron que no por las condiciones en que estaba pues ahorita que está muy bien presentado se le dio oportunidad a alguien más es únicamente mi comentario no más si me perdí con cuál de los dos era muchas gracias sí mi comentario era ese que hubo uno que nadie quiso que nadie quiso y en la comisión quedamos que pues esas gentes que no lo quisieron pues ya van quedando fuera pero había muchos más en fila a esos son a los que hay que ofrecerles este primero y ver que cumplan los requisitos porque en esa ocasión dijeron que ese todavía no estaba en servicio entonces por eso es por lo que ni siquiera se ofreció pero sí yo creo que hay que hacer las cosas pues lo más transparentes y que se pueda para que la gente se quede conforme con lo que se dio de respuesta en ese momento sí, Miguel ahorita va a buscar este la lista donde vienen todos los estanquillos y vemos si esta persona ya es la que está en las que había pedido estanquillo y si no vamos a ver cómo se se hacen las cosas como dices tú a ver a ver quién lo quiere perdón me perdí porque entró alguien de la oficina ¿quedamos en qué? ¿dijiste Moni? Miguel va a revisar ahorita la lista de las personas que estaban pendientes de los estanquillos que querían estanquillo ver a ver si esta persona que está pidiendo este estanquillo específicamente está en la lista de los que ya habían solicitado y se puede dar cuenta con todo lo que se requiere y si no empezar con los de la lista y hablarles a ver si hay alguien que lo solicite ok perfecto Moni y que no vaya a ser pregúntele a Luis Arturo él si se acuerda quiénes son los que lo negaron que no vaya a ser de las que en su momento este le hicieron el feo a los viveros o sea eso es bien importante porque en eso quedamos que los que no quisieran ya los íbamos a ir vetando de la oportunidad y o sea no sé si sea momento ya de retomar todos esos que eran por un año nada más por ese año terminaba y seguía y si se hace si se hiciera el contrato por este de sería bueno renovar los otros contratos pero ya no era la idea era ir dándole oportunidad a más gente no a los mismos que ya tienen porque se sentían ya dueños de los estanquillos bueno vinieron los de los estanquillos si vinieron este hablar aquí este tuvieron el año de pandemia entonces este pues no se les podía renovar un este como se llama un contrato porque todavía ni siquiera tenían actividades estuvieron cerrados las unidades entonces este no nos pidieron que si podíamos esperar hacerles el contrato nuevo depende de cuando se empezara a regularizar más o menos la venta de la entrada de personas y las unidades y la venta de alimentos y bebidas si Moni pero entonces ahí ellos ya tienen más de un año o sea si la utilizaron el primer año se utilizó el primer año estuvieron y era un año nada más no se les iba a renovar a los mismos la idea era que se fuera rotando a más gente con mayor con la misma necesidad o con las ganas de activarlo y vamos a ver cómo se hacía y ese dinero no iba a ir a las arcas del municipio ese dinero iba a aprovecharse en los mismos lugares donde se había este trabajado si era ahí para los baños para el mismo estanquillo para alguna banquetilla lo que sea pero esa era la idea que las unidades deportivas que es de la mayoría donde están o lugares de esparcimiento pudieran renovarse un poco con ese poquito que se les cobra a los estanquillos bueno eso eso vamos a verlo a revisar cómo se llama cómo se van a a volver a porque si todavía no no se les renueva por lo mismo cuando empezaron el año o sea ellos tenían el año y a la hora que se les iba a renovar fue cuando vino lo de la pandemia entonces desde marzo del año pasado entonces pero ahorita se checan ahí de cuándo tienen el detenimiento y se revisa a ver cuánto cuánto tiempo tienen sí Moni pero no se les iba a renovar esa es la cosa que ya no pasó por la comisión porque ya estaba ya estaban ya estábamos en pandemia y dijimos pues cómo se los quitamos si no están trabajando pero ya se le ya le correspondía a otra persona no a ellos bueno se checa eso ahorita en en los puntos ahí y aquí veo con los abogados gracias Moni ok perfecto entonces tampoco este se vota se regresa para que se vean todos los temas que se han tratado ahorita en el punto y este entonces ahora sí que terminaríamos regidor que sigue yo quiero comentar algo yo quiero comentar algo nada más adelante doctora existe vigilancia o inspección o inspección de esos estanquillos porque me acaban de comunicar que el estanquillo que tienen ahí en la o la tiendita pues que tienen ahí este en como se llama auditorio morelo venden cerveza y ahí hay una unidad deportiva y servicios médicos municipales entonces la venta de cerveza sí está autorizada la venta de cerveza está autorizada en la unidad deportiva para los eventos de fútbol los eventos deportivos y lo de servicios médicos pues está pegadito pero esta es unidad deportiva bueno es que dentro de los reglamentos para la venta de bebidas embriagantes no debe estar ahí ninguna unidad médica ni nada cerca o sea tiene razón doctora tiene razón pero es primero unidad deportiva que unidad médica es por eso que se les autoriza porque hay muchos eventos de fútbol y toda la vida ha sido unidad deportiva y servicios médicos se les metió hace algunos años y la mayoría de la venta de bebidas es el fin de semana cuando servicios médicos está cerrado así es bueno creo que también las unidades deportivas no deben de tener un determinado número de metros la venta de cervezas pero si ya se ha autorizado pues nada más hago mi comentario uy Juli y tiene años autorizado no es de nosotros muy bien esto tiene años sale muy bien entonces secretario continuamos claro que sí hay algún otro punto verde no no perfecto entonces vamos paso al punto número 7 que corresponde a la clausura muy bien entonces siendo las una de la tarde con 22 minutos damos por terminada la sesión número 77 de la comisión de hacienda y patrimonio de hoy 12 de mayo del 2021 muchas gracias a todos y buenas tardes gracias a todos gracias a todos gracias a todos